Rodrigo Pérez, Rodrigo, posible nuevo brote en este sector, cuéntanos por favor. Mira, bueno, aquí nosotros en Lo Valledor finalmente lo que vamos a mostrar es el inicio de la cuarentena. Pedro Aguirre Cerda, esto es Avenida Maipú, estamos justamente en la puerta 7 de este mercado que finalmente abastece a las ferias de todo el país. ¿Cómo se cumple la cuarentena aquí en este sector? Algo bastante difícil, ¿estuvo en riesgo justamente el funcionamiento del mercado? Es lo que vamos a hablar. Vamos a mostrar justamente la imagen en vivo de Nando, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay personal militar aquí justamente del grupo de operaciones especiales del Ejército de Chile que está controlando a cada una de las personas que ingresa. Cada uno de ellos debe contar con su carnet de identidad y su papel, por supuesto, que acredite el salvoconducto. Nando, acércate por acá porque vamos a ingresar. Vamos a hablar justamente con el Teniente Elizalde que nos estuvo comentando sobre los dispositivos. Nando, mostremos por aquí una imagen. La verdad es que, Teniente, nosotros nos estamos acostumbrados a ver un carro Hammer en el ingreso de Lo Valledor. Ha sido difícil la relación con la población que se ha tenido que acostumbrar a estas imágenes que la verdad es que parecen más bien de una ciudad en guerra que de una normalidad, ¿no? Ya, la relación con las personas ha sido bastante buena. De hecho, nos han agradecido el trabajo que hemos hecho. Pero han reaccionado bien, han reaccionado bien. La mayoría de las personas cuenta con toda su documentación al día. Así que hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Han cumplido. Muchas gracias, Teniente Elizalde. Permiso, hasta luego. Bueno, finalmente, cada uno de los que están acá ingresando tienen su salvoconducto, según nos indicaban. Está Marcelo Araya también con nosotros para comentarnos un poco cómo finalmente se llevaba a cabo esto. Marcelo, yo me hacía el cuestionamiento. Te mando un abrazo, Nacho, desde el estudio. ¿Cómo estás, Nacho? Marcelo, yo me preguntaba esto. ¿Estuvo en algún momento, a propósito de la cuarentena, en riesgo el funcionamiento del mercado? No, nunca estuvo en riesgo. Hubo bastantes acciones de gente extraña que no sé por qué pretendían cerrar el mercado. Hubo intenciones a través de las redes sociales. ¿Uno se imagina aglomeración, sinónimo de feria, de mercado? Aglomeración es la idea de que es gente, que es público. Entonces, claro, tuvimos un avance desde el momento del estallido social hasta hoy día. Ha venido mucho almacenero porque se activó también el comercio de barrio. Entonces, la gente se viene a proveer acá porque, como tú sabes y te contaba, son 1.500 locales comerciales que proveen de productos no perecibles. La esencia de este mercado es la actividad hortofrutícola. O sea, mucha fruta, mucha lechuga, todo. Vienen los pequeños agricultores de su fuente. Ahora, Marcelo, cuéntanos. Vamos a caminar hacia allá y, Marcelo, tú nos vas a comentar sobre cómo se llevan a cabo las medidas de sanitización. Aquí son 300.000 metros cuadrados. Es una feria, es un mercado al aire libre gigantesco. ¿Cómo esto se puede lograr? ¿Realmente se cumple la norma de sanitización acá? Sí, claro. Nosotros tenemos que, como tú puedes ver, hay gente que dirige el tránsito. Esto es una verdadera ciudad. Gente que está en la operación de patio. Entonces, se aplican las normas y la gente tiene que ajustarse a las normas porque estamos hablando de un mercado de alimentos. Entonces, por un lado, generar la educación necesaria para que el propio productor, la persona que está extendiendo, tenga cuidado con sus propios productos, que los mantenga en altura. Son requisitos básicos. Pero hemos modificado los horarios, o sea, desde las 12 de la noche hasta las 3 de la tarde, para de ahí hacer dos cosas importantes. Aseo, que no es lo mismo que la sanitización que hemos tenido que incorporar a raíz de la coronavirus. Marcelo, te voy a interrumpir para pedirle al caballero que se ponga la mascarilla. Sí, porque me la saqué para respirar un poco, ahí. Siempre. ¿Cómo ha sido trabajar con todos estos elementos? ¡Va la cagada! Guantes, mascarillas. Es difícil, pues, mire. Igual todo abogado, mire. Pero hay que buscar el alimento para su familia. ¿O no? ¿Y la gente respeta las normas? Sí. No anda nadie en la calle. Nadie, nadie, nadie en la calle. ¿Y le dieron un salvoconducto? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Eso es mi salvoconducto. ¿Por cuánto tiempo? Por un día. Mañana de nuevo. Tiene que volver a sacar. Mi patente. ¿Y tiene que volver a sacar? No, por la patente del puesto. Ah, perfecto. Con eso ya... Con la patente y el carnet, usted baja para ahora. Perdón, Marcelo, ahora sí te cuento. ¿Rodrigo? Se estableció una resolución permitiendo que el comerciante, el verdulero y el feriante puedan circular con la patente y el carnet como si fuera el salvoconducto. El salvoconducto. Vamos a preguntarle justamente, Marcelo, si es que han subido los precios y evidentemente lo vamos a preguntar al locatario y también a los consumidores. Cuéntenos, Marcelo, los precios han subido. Sabemos que esto también ha generado un problema en los distintos mercados. ¿Estos precios se mantienen? ¿Han variado? Puede parecer un chiste malintencionado, pero lo concreto es que todas estas cosas se generan por este general rumor a raíz de los episodios que estamos sufriendo, verdad, de verdaderas catástrofes en general. En lo personal, Marcelo, he hablado con feriantes en el sector de Bajos de Menas, ellos me han dicho que productos como, por ejemplo, el limón están mucho más caros que antes. ¿A qué se debe? Pero mucho más caro que cuándo, porque si comparamos año a año, mira, el limón entra en un periodo ahora que veníamos saliendo de Semana Santa. Generalmente el limón sube en Semana Santa porque hay escasez en los cítricos, en general, salen en esta temporada. Tú dices que finalmente no han subido los precios más de lo normal. No, 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 aquí no hay ni especulación. Esto es, mira, esto es libre competencia. Viene aquí el feriante que en vez de tener su carrito de supermercado, viene con su caminete y le pregunta, ¿cuánto tiene el cebollín? Aquí nadie especula ni se pone de acuerdo para descubrir un cebollín. Cada productor sabe que tiene que sacar su resultado y lo hace. Le vamos a preguntar justamente acá a los comerciantes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buen día. ¿Cómo están ustedes con las normas sanitarias? ¿Ha sido difícil cumplir? Difícil, hay que acatarlas nomás. Cuénteme, ¿y le han reclamado mucho por los precios? ¿A cuánto tiene usted el cebollín? A 2.500. A 2.500, ¿y normalmente a cuánto lo tiene? Los 2.500, 3.000. Pero no han reclamado los precios nada. Perfecto, o sea, ¿ustedes mantienen los precios? Mantenemos los precios. ¿Ustedes de dónde vienen con esto? ¿Cuánto es? De la comuna de Lampa. De Lampa. Dicen que la he hecho gasolina. Dile ahí. Le vamos a preguntar justamente a los comerciantes que están aquí alrededor. Aquí tenemos cilantro, tenemos cebollín, tenemos orégano también. ¿Quién es el dueño del orégano? Orégano. El caballero. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a todos. Seguro que es orégano. Bueno, se tiene que poner la mascarilla. Exactamente, pero... ¿Qué siempre cuesta? No, por los lentes. Hay que cumplirla. Cuénteme, ¿a cuánto usted tiene los productos aquí? El chibulete, el orégano, ¿a cuánto lo tiene? ¿Más barato que hay? Este vale mil pesos el paquetito. Ah, es barato, la verdad. ¿En cuánto lo tiene normalmente? Normalmente es a ciento, a quinientos, depende del... ¿Por qué ha subido tanto entonces? ¿Porque si es de quinientos a mil pesos? No, porque, o sea, esto hace mucho tiempo atrás. Ahora, ¿verdad? Son mil pesos. Le vamos a preguntar aquí al caballero que se acerca. ¿Cómo está? ¿Por qué tenemos que pagar los dos o los pobres? ¿Por la enfermedad que les llegó a los vacanes que entran y salen de Chile? ¿Y nosotros estamos pagando ahora? ¿Por qué, pues? Dígame. ¿Sabe cuánto pierde el agricultor? ¿Cuánto perdimos nosotros, que somos trabajadores independientes? Perdimos alto. Por eso le digo. Ahora, un llamado al presidente, uno independiente. Uno aquí hace flete y le pagan. ¿Cómo lo ha solucionado con los salvoconductos? Yo soy carretonero. Yo llevo 60 años aquí en la de ella. Cuénteme, ¿y usted tiene salvoconducto? Yo tengo todo, gracias a Dios. ¿A cuánto tiempo le dieron el salvoconducto? Que el presidente venga para acá a él. Que él venga a hablar con los pobres. Oye, le quiero hacer esa consulta y quiero hablar con usted. No se me vaya, no se me vaya. Bueno, justo se nos fue. Bueno, pero veamos un poco la opinión que tienen. ¿Hay opiniones respecto del uso de las medidas de sanitización también en el sector? ¿Cómo están todos con su mascarilla? ¿Cómo han tenido que adaptarse finalmente? ¿Esto es realmente una ciudad? Yo les decía, 30.000 metros cuadrados. 30.000, perdón, 300.000 metros cuadrados. 30.000 personas transitan diariamente acá y todos deben tener sus papeles al día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Póngase la mascarilla. Estamos tomando desayuno. Oiga, póngase la mascarilla porque le quiero hacer una pregunta. Maris, te escucho. Sí, eso mismo, que le puedas preguntar a ellos, que ellos opinen y que tú nos digas cómo ves esta nueva normalidad a la que el país se está tratando de adaptar, que funcione pero respetando las medidas de seguridad, el distanciamiento, la mascarilla, el guante, todas las medidas de higiene que se recomiendan. ¿Cómo lo ves tú ahí y ellos también que nos cuenten? ¿Cómo ven ustedes esta nueva normalidad de la que nos han hablado? ¿Cómo se adaptan ustedes a estas normas, guantes, mascarillas? Finalmente aquí hay un tránsito y hay un pequeño caos de la feria que es propio, ¿no? De un mercado así. ¿Cómo se manejan todas estas nuevas medidas para ustedes? ¿Cómo ha sido? Bueno, la verdad, bastante tranquilo, o sea, igual tomando las precauciones que se deben tomar con guantes, mascarillas. La verdad es que muchas máquinas al salvoconducto sacarlo como empresa para poder venir acá con toda la gente que uno trabaja y poder movilizarse tranquilo. Bueno, vamos a conversar también con el estudio respecto a, un poco, y nosotros vamos a seguir recorriendo la feria con Marcelo, para conversar justamente con los locatarios, con las personas que llegan hasta acá, 30.000 personas diariamente. ¿Cuántos habrán llegado hoy día? Todos tendrán el salvoconducto, todos estarán respetando esta nueva normalidad con medidas para la higiene personal y el cuidado, evidentemente, del coronavirus. Chicos, los escuchan en el estudio. Claro, los que el salvoconducto, porque ellos se levantan muy temprano, tienen que llegar con el salvoconducto en toque de queda.